Lo que voy a hacer en esta mañana es hablar de un pasaje que está en su Biblia, pero no debería estar ahí. Por favor, pasen a Marcos 16. Entonces, pueden decir que estuvieron ahí cuando John MacArthur hizo una exposición de un pasaje espurio en las Escrituras. Algo que si están con el proceso, si han seguido el proceso, creo que pueden disfrutar el final de esto. El domingo 5 de junio, junio pasado, 2011, el fin llegó de un esfuerzo que comenzó aquí en febrero de 1969. Desde el momento en el que llegué aquí a Grace Community Church, ese febrero de 1969, mi deseo era enseñar a lo largo del Nuevo Testamento. Estaba preparado para hacer eso. Tomé una licenciatura de griego en el Nuevo Testamento y también un énfasis. Me concentré en el griego en el seminario y quería estudiar versículo a versículo, predicarlo, versículo a versículo, con una cierta medida de profundidad, no concentrándome en todo atajo o toda tangente, sino por lo menos ser justo a todo lo que un texto contenía, tratarlo de manera apropiada. Entonces, pasaron los años desde 1969 y fue el 5 de junio del 2011 que terminé el Nuevo Testamento. En los evangelios me pasé un promedio de 5.5 versículos por mensaje y eso es bastante bueno para mí. En las epístolas, cuatro versículos por mensaje porque son más densas que los pasajes narrativos. Y supongo que necesita ser dicho que yo creí cuando comencé lo que creo ahora, que he tenido en mi mano la palabra de Dios viviente y que todo mensaje que prediqué de ella es la palabra de Dios. Lo mejor que pude entenderlo y también interpretarlo. Supongo que pude haber comenzado con este esfuerzo de 43 años con una larga defensa de la autenticidad de las Escrituras o de la autoridad o inspiración o la inerrancia de las Escrituras y su precisión y suficiencia. Y mientras que a lo largo de los años hablé de esto, cuando las Escrituras hablaron de esto, lo hice. He creído que las Escrituras examinadas y entendidas van a ser su propia defensa para su autoridad y defensa. Realmente no comencé con una defensa. Yo soy un presuposicionalista en ese sentido. Dios no trata de probar que la Biblia es verdad. Simplemente declara la verdad. Nunca he tratado de probar a la congregación de Grace Church que lo que estamos leyendo y lo que estamos oyendo es la palabra de Dios. No he necesitado hacer eso porque las Escrituras son su abogado más puro. De hecho, su precisión, veracidad, claridad y poder son obvias conforme su contenido se acumula. Y el peso del mismo se incrementa y se incrementa y se incrementa cada vez más. Y de manera correspondiente, la duda disminuye y se desaparece. Para aquellos que no están expuestos de manera regular, constante a la verdad y poder de las Escrituras, algunas defensas racionales podrían ayudarles, pueden ayudarles. Pero para aquellos que constantemente, de manera regular, sistemática, son llevados a las profundidades de las Sagradas Escrituras, realmente presenta su propia defensa. Y eventualmente, lo que tienes es un fundamento sobre el cual estás parado firmemente y no se mueva. Comencé una exposición del Nuevo Testamento, duró 43 años. Solo tuve un objetivo, no era homilético. No creo que jamás pasé más de 15 minutos en un bosquejo. No era práctico. No paso mucho tiempo tratando de pensar en maneras prácticas de aplicar algo debido a que toda persona es diferente. No era cultural. No creo que pasé 10 minutos en un sermón tratando de entender cómo puedo hacerlo decir lo que a la gente le gustaría escuchar porque encaja con sus perspectivas culturales. No pensé jamás en la relevancia. Nunca pensé en cómo puedo impulsar sus emociones. Nunca pensé en cómo puedo motivarlos. Lo único que pensé fue cómo puedo explicar lo que esto significa. Entonces, si fueras a caracterizar estos años de predicación, serían de explicación. Explicación. Esta sería la marca distintiva y se muestran los comentarios. No vas a encontrar ninguna herejía muerta alemana ahí en los comentarios porque realmente no me importa lo que los alemanes muertos piensan. Solo me importa lo que Dios piensa. Eso refleja la naturaleza del ministerio. Alguien más puede hablar con los... tratar con los alemanes muertos liberales. ¿Qué es lo que las Escrituras significan por lo que dicen? Y yo creo que el Espíritu Santo entonces se mueve con poder en donde quiere y con quien quiere en base a un entendimiento correcto de las Escrituras. miles de pasajes, miles de sermones. A lo largo de los años predicaba cuatro sermones por domingo y por muchos, muchos años, tres domingos por tres sermones por domingo, dos en la mañana, uno en la noche, dos libros diferentes. Y mi lucha siempre fue la misma. Nunca cambió. Mi desafío, mi lucha era qué es lo que esto significa y capturar el significado de ese texto y a partir de ahí presentarlo y prácticamente ver la analogía Escritura, ver por todos lados en la Biblia cómo refuerza esta misma verdad el resto de las Escrituras. Y a partir de la verdad de las Escrituras, la cual es viva y poderosa, a partir de la verdad de las Escrituras vienen implicaciones fuertes, divinas, poderosas que cambian tu vida. Me importa más la implicación que la aplicación. El Espíritu Santo puede hacer la aplicación. Quiero que la gente sienta la carga de las implicaciones. Y confieso que a lo largo de 43 años yo me encontré a mí mismo siempre prácticamente en medio, cautivado por el gozo de esto. Nunca fue una carga. Trabajo, disciplina, sí, pero nunca nada más que gozo. Aún en medio de evaluación personal que amenazaba mi sentido de bienestar personal, aún frente a descubrimiento fresco de cosas que tenían que ser enfrentados en mi propio corazón, el gozo siempre estuvo ahí. Y con ese gozo vino una pasión que se incrementó, que viene a partir de amar a Dios y por lo tanto deleitarse en todo lo que Él jamás ha dicho. Y quería que mi congregación conociera ese gozo y amor y quería que mi congregación entendiera las implicaciones de esto porque la implicación de toda verdad es que lleva a la bendición o al juicio. Y quiero que mi congregación sea bendecida. Entonces, mientras que deseaba explicar el significado de las Escrituras, no podía mantener la pasión fuera de ella como no lo puedo hacer en la actualidad porque la pasión es el fuego de mi propio corazón y la pasión siempre también es el deseo porque el pueblo de Dios ve a las implicaciones y entran a la esfera de la obediencia y conozcan la bendición. Entonces, desde febrero de 1969 hasta junio de 2011, así es como fue. Nunca planeé el orden. Nunca fui del primer capítulo de Mateo hasta el último capítulo de Apocalipsis. El orden, con toda honestidad, fue a... Realmente no lo planeé. La gente me pregunta, ¿cómo lo escogiste? Y yo simplemente les decía, bueno, de manera... Fue... Pensaba, me gustaría hacer esto y hacer aquello. Dios tuvo una parte en esto. Claro, en su providencia funcionó, operó en todo esto, pero no tenía un plan en particular. Fue una cuestión de los impulsos del momento, los intereses del momento. Entonces reboté y estuve por todo el Nuevo Testamento. Metí ahí algún libro en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, Zacarías, los primeros once capítulos de Génesis, prediqué algunas otras cosas, pero en esencia, prácticamente escogiendo libros del Nuevo Testamento sin orden en particular. Y me di cuenta que al llegar al final de Lucas, me di cuenta que lo único que me quedaba era Marcos. Y pensé, estas personas han estado diez años en Lucas y cuando les diga que vamos a entrar a Marcos y comenzar de nuevo y entrar de nuevo a la vida de nuestro Señor, se van a enojar. Diez años de Lucas y ahora otros diez años en Marcos. Ya sabemos todo esto. Pero realmente evaluó erróneamente su respuesta. Cuando les dije que iba a hacer Marcos, había gozo por toda esta iglesia, por toda la iglesia. Y ese gozo duró a lo largo de Marcos cuando terminé el 5 de junio. Para muchos predicadores, Marcos es donde comenzarías. ¿Por qué? Porque es una versión de periódico de la vida de Cristo. Ustedes conocen los elementos y características del libro de Marcos. Breve al punto. Muy pocas secciones didácticas. La palabra más común es inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Es un gran lugar donde comenzar, pero ahí es donde yo terminé. Y realmente en un sentido podría haber muerto ahí porque eso es realmente lo único que llegué a planear fue el Nuevo Testamento. Nunca pensé que lo terminaría y que me quedaría en la misma iglesia y que me forzaría a seguir avanzando a lo largo del Nuevo Testamento. Pero aquí estaba al final. Entonces, llegué al final de 43 años de exposición de las Escrituras. ¿Y dónde terminé? En Marcos 16, 9 al 20. Y ahora, después de 43 años, tengo que decirles que algo en su Biblia no debe estar ahí. Ups. Conforme concluye Marcos esta poderosa historia de nuestro Señor Jesucristo, Él hace lo que los otros escritores hacen. Termina la resurrección en esencia. Este es el último evento importante. Y claro, Marcos, Lucas y Juan nos dan algo de las apariciones de Cristo después de la resurrección. Pero todos, en cierta manera, terminan en este gran evento monumental de la resurrección de Jesucristo. Y Marcos está ahí en el capítulo 16, versículos 1 al 5. Está ahí el testimonio de la tumba vacía. Ese es el testimonio de que Jesús está vivo. Y después, en los versículos 5 al 7, está el testimonio de los ángeles que afirman que Él está vivo. Y después, en el versículo 8, hay un testimonio ocular de las mujeres que van a los apóstoles. Entonces, tienes a Marcos, terminando con este relato de testigos oculares, que de nuevo encaja bien con su estrategia de verlo como una manera de un periódico, a manera de periódico, con un testimonio de la tumba vacía de los ángeles, de las mujeres. Y después termina, y termina, y el versículo 8, y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esa es una forma pasiva de un verbo. Es el verbo fobeo, que se usa, por ejemplo, en Homero, para hablar de huir, o ser forzado a huir. Y quizás debemos manejarlo así, para que no pensemos que significa que tenían miedo. Había una razón por la cual ellas huyeron. Y conocemos la razón, porque el resto de los Escrituras nos dicen que corrieron, huyeron, para hablar con los discípulos, para decirles que Jesús estaba vivo. Entonces Marcos termina, de una manera tan abrupta, temblando, con asombro, espanto. Ve los verbos en el versículo 8. Temblor, espanto, temor, por así decirlo, huir. La evidencia, las abruman. Están impresionadas. Están impresionadas y por ello no tienen nada que decir. Y así también Marcos, y deja caer su pluma. He escrito algunos libros a lo largo de los años, y como escritor, probablemente recibiría una nota de la casa de publicaciones. Si les diera un libro con esta conclusión, me dirían, este es demasiado abrupto. Necesitas algo más aquí. Y entonces, adivina qué. Recibimos más. Ahí está. Lo ves en el versículo 9 hasta el versículo 20 con un corchete y después hasta algo adicional al final. Tienes aún más sugerencias, aún más sugerencias. Entonces aquí estoy después de 43 años de enseñar la Palabra de Dios y terminamos en un lugar muy extraño y confuso. Acaso, después del final del Evangelio de Marcos, hay una sección en mi Biblia que no debe estar ahí. ¿Y cuántas otras secciones hay como esta? ¿Fue mi último mensaje? ¿Debe ser mi último mensaje a partir de un texto que no debe estar aquí? ¿Y acaso esto después de 43 años de aprender de manera cuidadosa las verdades preciadas del Nuevo Testamento? ¿De pronto acaso esto socava nuestra confianza en la verdad de las Escrituras? ¿Qué le voy a decir a la congregación? ¿Acaso esto presenta al final para mí la pregunta de que algún pensamiento que debería haber yo respondido al principio? ¿Cuál es la pregunta que presenta? ¿Acaso mi Biblia es correcta? ¿Es precisa? ¿Acaso la Biblia que tienes en tus manos es confiable? ¿Es mi Biblia confiable? ¿Y qué hay acerca del final extraño? ¿Por qué si no pertenece a esto está aquí? ¿Por qué si no debe estar aquí está aquí? La pregunta de la confianza en las Escrituras entonces surge aquí a la mesa. Lo di por sentado por décadas y mi congregación también amaban la palabra de Dios. Nunca cuestionaron su veracidad hasta el final de 43 años. No creo que puedo recordar a lo largo de 43 años que alguien hubiera llegado conmigo y me hubiera dicho, oye, no estoy seguro de que la Biblia es segura. Es verdad. Tengo algunas preguntas de la autenticidad de los manuscritos que son la base de nuestro texto, pero nunca tuve ese tipo de conversación. Y la razón es porque todo texto tiene, ya ha llevado en sí mismo la carga de la autenticidad y la ha llevado bien. Ha llevado la carga de la autenticidad y lo ha llevado bien. ¿Esto cambia en algo? ¿Algo? ¿Acerca del texto? ¿Cómo lo manejas? ¿Y acaso la Biblia es en realidad verdadera? Bueno, todas esas preguntas me hicieron hacer un mensaje que le podemos llamar de epílogo de este pasaje, el cual después de todos los mensajes en los 43 años que concluimos, lo añadí como un epílogo domingo por la noche, habiendo terminado la sección de la resurrección el domingo por la mañana hasta el versículo 8. Vengan en la noche y voy a explicar este epílogo final. Y lo que encontré, y mi congregación también, creo que por eso querían que los alentara con esto, es que esta sección al final provee una rica oportunidad para que los estudiantes de las Escrituras sean fortalecidos en su confianza en la Biblia que tienen en sus manos, siendo la palabra de Dios original. Hace lo opuesto de lo que podrías pensar que causaría. Esta sección le da al lector de la Biblia la oportunidad de entrar tras bambalinas de la traducción en español o en inglés. En primer lugar, a la historia de los textos antiguos sobre los cuales todos los textos modernos están basados. Y voy a sonar por un momento como profesor aquí, pero es necesario. Entonces, quédense conmigo. Detrás de la superficie de su Biblia amada hay una larga historia de una preservación cuidadosa de los textos cuidadosos. No tenemos los primeros autógrafos, los que escribió con su puño y letra los autores de las Escrituras. No los tenemos, pero tenemos copias cuidadosamente preservadas que se remontan hasta la época de los orígenes. Este texto en particular de las Escrituras nos da la oportunidad de ver la manera cuidadosa en la que la Palabra de Dios ha sido preservada de tal manera que lo que lees en tu Biblia es una traducción digna de confianza del original, en el caso del Nuevo Testamento, preservado por más de dos mil años. Ahora, este es el primer elemento para entender la revelación santa de Dios. Este es el primer elemento. No vivo en este mundo, pero hay gente por la que estoy agradecido que viven en el mundo de los manuscritos. La primera pregunta que debemos hacer es, ¿qué fue lo que Dios escribió? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró? Entonces, yo entro en algún punto después, después de que la gente, los expertos de los manuscritos, los traductores, yo tomo un texto y entonces ahora explico lo que significa. Pero todas las traducciones de las Escrituras en idiomas, diferentes idiomas, están basadas en las mismas fuentes antiguas que han sido descubiertas y estudiadas para entender, asegurarse de que son precisas por varios eruditos a lo largo de los siglos. Y puedo decirles que la Biblia que tienes en tus manos es una traducción de los manuscritos más precisos que tenemos. Es digno de confianza, confiables. Miles de personas a lo largo de los siglos y aún en las épocas modernas han invertido sus vidas en estos elementos de los manuscritos. Y tenemos una amplia confirmación. De hecho, podría decir que hay una evidencia inmensa de que el Espíritu Santo no solo inspiró las Escrituras, sino que la preservó en su pureza a través de toda la historia. Los copistas antiguos sabían que estaban escribiendo, copiando las palabras mismas de Dios, debido a que no es sino hasta 1440 que surge la imprenta. Y por ello tienes copias a mano hechas una y otra vez a lo largo de los siglos. Y tenemos historias maravillosas de escribas que escribían una letra y se bañaban. Y después escribían otra letra y se bañaban. Y escribían otro baño y escribían otra letra y se bañaban. Porque si eran tan sensibles a la palabra de Dios, tenían miedo de cometer algún error. Debido a la identidad única de las Escrituras, debido a la importancia de las Escrituras, debido a la necesidad de las Escrituras, ha sido copiada y traducida mucho más que cualquier otra obra de literatura. Por ejemplo, todos los manuscritos en griego y otras traducciones antiguas traen el número total de manuscritos del Nuevo Testamento a 25,000. Hay 25,000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Una abundancia así preservada por el Espíritu Santo a través de hombres fieles hace que sea posible que se puedan reconstruir los libros del Nuevo Testamento con precisión virtual. Nada en la literatura antigua se acerca esto. Nada tiene tanta disponibilidad. No hay tantos manuscritos ni copias disponibles en obras de literatura, en la literatura antigua, que ni siquiera se acerca esto en términos de demostrar consistencia, coherencia, uniforme a lo largo de los siglos. Hay alrededor de 5,600 manuscritos griegos que contienen parte o todo el Nuevo Testamento y comienzan en el segundo siglo. Ahí es cuando comienzan. Eso es muy temprano. Tienes el papiro 52 que tiene parte de Juan del siglo del año 100 a 150. Tienes otros papiros que son Juan y Santiago del 100 a 175. Después el papiro de Chester Beatty en los Evangelios y Hechos y en los años 200. Regresas hasta cuando fueron escritos en ese primer siglo. De tal manera que cualquier manuscrito haya sobrevivido desde esa época es impresionante porque hubo una época de persecución intensa de cristianos y destrucción de las escrituras. Entonces estamos agradecidos porque las cosas sobrevivieron, porque los creyentes estaban siendo perseguidos y sus escrituras estaban siendo destruidas. Cuando tienes el concilio de Nicea en el 325 y se establece el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, proliferan los manuscritos, sobrevivieron porque nadie los estaba destruyendo. Los manuscritos, el texto bíblico más importante más antiguo que ha sido descubierto. Se llama el código sinaítico que fue encontrado en el código en el monte Sinaí. Esto fue en el 350 y este es todo el Antiguo Testamento. En el 325, el código Vaticano. Esto es tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese fue un manuscrito muy antiguo. Por cierto, ambos concluyen Marcos en el capítulo, en el versículo 8. Ambos. Permítanme expander aquí un poco su conocimiento. Hay 8000 copias de la Vulgata de Jerónimo. La traducción de la Biblia del 382 al 405. Vulgata significa del vulgo común en latín. Esta fue la traducción estándar del catolicismo romano. Entonces tenemos 8000 copias que se remontan al siglo V. Después tenemos más de 350 copias de la Biblia siriaca. El siriaco es un dialecto del arameo prácticamente. Prácticamente se usa en Siria, Irak, Turquía. Tenemos 350 copias que se remontan a los 200. Son manuscritos muy antiguos. Y cuando comparas todos estos manuscritos, todos están diciendo exactamente lo mismo. Los primeros padres de la iglesia, los primeros líderes de la iglesia, antes del 325, estos son los padres antiniseos, pre-niseos. Esos padres estaban escribiendo tanto. Tenían tantas escrituras en sus escritos que hay 32000 referencias existentes y citas del texto del Nuevo Testamento entre los padres antiniseos, antiniseos, antes del 325. De hecho, hay tantas citas, 32000 de ellos, que virtualmente puede reconstruir el Nuevo Testamento entero a partir de las citas de los padres. Los escritos de los primeros padres de la iglesia también confirman la precisión de los evangelios. Hay más de 19000 citas simplemente de los evangelios en sus escritos y prácticamente encontramos los textos de los evangelios de la misma manera en la que los tenemos en la actualidad. Todo esto provee una evidencia abundante del texto original de las escrituras que ha sido preservado y protegido conforme ha sido transmitido. Y no cuestionamos eso. ¿Por qué el Espíritu Santo se tomaría la molestia de inspirarlo y después no lo protegería? No hay otra forma de literatura antigua que ni siquiera se acerca a la cantidad de copias que hay aquí. A los 25.000, el segundo, segundo en el número de manuscritos antiguos es la Iliada de Homero. La Homera, en el siglo VIII a.C. fue escrita la Iliada de Homero. Y el manuscrito más antiguo tenemos del tercer siglo después de Cristo. Pero tenemos muchos años después, no tenemos nada entre el siglo VIII a.C. y después del siglo II d.C. El Nuevo Testamento, sin embargo, regresa y remonta al segundo siglo y está ahí de la mano junto con, más bien en la época en la que fue escrito. Entonces, tenemos prácticamente por mucho la historia de Heródoto del siglo V antes de Cristo. Solo ocho manuscritos permanecen y esto varios años después del original. No sabemos qué pasó del original al manuscrito de muchos siglos después. Después de la historia de la Guerra Peloponesa, los 1.300 años después, como dije en el caso de la Iliada de Homero, con la mayoría de los manuscritos, 2.000 años después de que fueron escritos. Y ve la Biblia. Tenemos tantos, tantos manuscritos coexistentes que sabemos sin duda alguna que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción en inglés del original sin perder nada. Y A.T. Robertson mismo dijo lo siguiente, la impresionante cantidad de manuscritos ha permitido que los eruditos puedan reconstruir el texto antiguo con 99.99% de la precisión del texto. No sé ustedes, pero a mí me encanta esto. Hay variantes en los manuscritos antiguos porque fueron todos escritos a mano. Hay errores aquí y allá. Las buenas noticias es que sabemos dónde están por los manuscritos, por el estudio de comparación de manuscritos. Los errores vienen de errores. O quizás omisiones no conscientes. A veces se quiere aclarar algo. Son inconsecuentes, no importantes, son conocidos. Y donde aparecen, normalmente encuentras en una traducción moderna, encuentras una lectura que está ahí en el margen que te muestra la variante. Los eruditos muestran ahí que es muy probable que la lectura más precisa es claro la que está en el texto. Y quizás te da otra alternativa. Y digo esto porque quiero que sepan que en ningún momento en la historia de la erudición bíblica, nadie ha tratado de enfatizar las variantes, ni esconderlas. Lo mencionan porque es mejor saber lo que dicen y verlas y estar conscientes de eso. Y normalmente la variante más importante es la que está incluida en el texto. Yo me acuerdo hace años atrás estudiando una de estas decisiones que tenían que tomarse de un manuscrito que tenía la palabra. Lo que estaba en el texto es más fácil que un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de Dios. Y eso es algo difícil cuando uno escribe, cuando está escribiendo esto. Bueno, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Aguja es imposible que un camello entre por el agujo de una aguja y luego ves el griego. Bueno, la palabra para camello es camelos y la palabra para cuerda es comelos. Y la pequeña diferencia es una pequeña línea atrás. Y entonces el escriba quizás se equivocó y dejó arriba esa pequeña marca arriba. Se le pasó la pluma y debería ser abómelos. Y podrías decir, es más fácil que una cuerda entre por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Entonces, si eres un erudito del Nuevo Testamento y tienes uno que dice camelos, y otro dice famelos, ¿cuál es la correcta? Bueno, la correcta es la más difícil. Porque la gente toma las cosas difíciles y las hacen fáciles. No toman cosas fáciles y las hacen difíciles. Entonces, hay un principio simple en la crítica más baja textual que te ayuda a determinar cómo decidir en cosas así. Y en este caso, la respuesta es la del camello, porque es imposible. Solo por Dios, porque solo lo puede hacer porque para él son posibles. Así era como trabajaban. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque están aquí al final de Marcos y vemos aquí de nuevo, hay una variante textual muy larga que no aparece en el autógrafo más largo. Está en corchetes, sabemos que no está ahí, se ha acordado de manera uniforme, que no pertenece ahí. Y de nuevo, no hay otra forma de literatura antigua que tiene tantos testigos. ¿Por qué está aquí entonces? Por ejemplo, la Ileada de Homero es Segunda al Nuevo Testamento en copias antiguas con 643 manuscritos. Y el más antiguo es del siglo XIII antes de Cristo, aunque se escribió en el siglo XIII después de Cristo, aunque se escribió en el 8 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué se escribió esto aquí? Porque es prácticamente tan breve, hasta impresionante, aquí en la historia, tan cuidadosamente preparada por Marcos. Es impresionante, es prácticamente dramático el lenguaje, tienes temblor, espanto o asombro. Las mujeres están en algún tipo de asombro aterrado, están cautivados por la realidad de la resurrección. Ellos saben que están vivos, que él está vivo. Estuvieron ahí, los ángeles lo declararon, ellos vieron la tumba, no pueden decir nada, se quedó sin palabras y francamente también Marcos lo está. Entonces, creo que en este punto debo decir que es apropiado decir que el final es tan poderoso que ni Marcos podía escribir ni las mujeres hablar. Y por cierto, ¿qué necesitaba decirse más allá de eso? Porque la evidencia ya estaba ahí registrada, ya estaba registrada. Se había probado el punto. Jesús es quien, Marcos dijo que fue, Marcos 1, 1, el comienzo, el principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Esto lo prueba, se acabó. Ahora, algunos han sugerido. Y aquí es donde es algo interesante ver lo que dicen los comentaristas, porque la gente trata de sufrir, porque algo no está ahí. Y van a encontrar, van a pensar que esto es interesante. Este es el rango de los comentarios. Algunos han dicho que Marcos habría interactuado con Lucas, debido a que ambos estaban en Roma juntos al mismo tiempo. Y el Evangelio de Lucas ya había sido escrito antes de Marcos, ya había sido muy extendido, hablando de la historia de la post-resurrección, acerca de las apariciones y la ascensión y la gran comisión. Y debido a que Lucas hizo todo eso, Marcos decidió no hacerlo. ¿En serio? ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Sabes lo que Marcos estaba pensando? Absolutamente no. ¿No tienes idea de lo que estaba pensando? Otros sugieren, y pueden seguir y seguir en esto, que Pedro fue la fuente de Marcos, y eso es lo más probable a partir del testimonio de Papias. Entonces Marcos concluyó, porque Pedro ya no estaba disponible, porque fue ejecutado. Y una vez que Pedro fue ejecutado, Marcos no tenía nada más que decir. Aquí hay otro, Mateo y Lucas, y Lucas con el libro de Hechos, ya habían escrito todo acerca del detalle de la post-resurrección. Entonces Marcos no necesitaba hacerlo, y como Juan, quien omitió toda la historia pre-bautismal de Jesús, Marcos elimina toda la historia post-resurrección de Jesús, o podrías tomar otra posición. Marcos comenzó, no al principio, se pasó toda la narrativa del nacimiento, entonces así se caracteriza su manera de ser. Se saltó al principio y se saltó al final, probablemente estaba pensando en esto. O Marcos le gusta usar ciertas palabras, fueron suficientes palabras, y decidió detenerse. Algunos dicen, Marcos trató de dejar una especie de fin abierto, algo retórico, para que de esta manera el lector escribiera el fin de la historia. Este es mi favorito. Hay una conclusión perdida. Mira, hay gente que te hablan de 300 a 400 páginas para hablar de la conclusión terminada. Oye, si se perdió, ¿de qué estás escribiendo? ¿Cómo vas a escribir de un fin perdido si no sabemos que hubo un fin? Y si no sabemos que hubo un fin, y si está perdido, ¿por qué especular? Bueno, en un sentido, es una manera de decir, mira, todo eso es especulación. No sabemos nada de sus motivos, no sabemos nada de sus circunstancias, no sabemos nada de lo que no sabemos, como el fin perdido. Lo único que tenemos es Marcos y sus palabras. Es lo único que tenemos. Y lo que dice aquí es, versículo 8, Y ya se fueron, huyendo del sepulcro. ¿Por qué? Porque les había tomado temblor y espanto, no decían nada. Y literalmente huyeron en este estado de asombro, temblando. Tromas, trauma, de trauma. Extasis, extasis. La idea de espanto, una especie de afabunta, de la idea de este ser llevado a huir por un asombro que las había cautivado. Así termina. Y termina. Es abrupto, es impresionante, pero no dirías que es incompleto. Y no dirías que es inadecuado. Pero aparentemente la gente en la época de la primera iglesia lo pensaron. En algún punto comenzaron a presentar conclusiones opcionales. Si vas a la parte de abajo de la página de tu Biblia, vas a ver ahí que puedes ver los corchetes. Esto ha sido rechazado de manera universal, como no tener ninguna conexión a Marcos, con Marcos. Después tienes el fin largo del versículo 9 al 20. Esto ha sido incluido en algunas traducciones, por ejemplo, la King James o las que no, y las que no tienen el beneficio del descubrimiento de, no han disfrutado del beneficio del descubrimiento de los, de los manuscritos más recientes. Aquellos que están basados en el texto receptus, como en Reina Valera 60, pero los más nuevas, las versiones más nuevas, están entre corchetes, los versículos 9 al 20, mostrando que no era parte del original. Permíteme ayudarte a entender esto. Nuestras traducciones están basadas en manuscritos griegos antiguos. Los autógrafos, los autógrafos originales no existían, pero muchas copias lo vieron, pero cuando llegas a las copias más antiguas, eso no está ahí. No está en los manuscritos más antiguos, ni el Sinaítico, ni el Vaticano, otros de los más antiguos no lo tienen. En el siglo IV, Eusebio en Jerónimo, dijo, escribió que casi, casi todos en el siglo IV, los manuscritos del siglo IV, terminan en el versículo 8, segundo siglo, Tatiano y también otro padre de la iglesia, a un Ireneo, muestra conocimiento de otros, de otros fines, finales que comenzaban a decir. Prácticamente Ireneo también dice lo mismo. Entonces, este final llegó a ser escrito, existió prácticamente hace mucho tiempo. De hecho, muchas de estas conclusiones empezaron a aparecer porque la gente trató de ayudarle a Marcos a, de alguna manera, suavizar este final abrupto. Y estos eran, y también los manuscritos de la época medieval, y de ahí lo tomaron, y por ello muchas traducciones en inglés y otros idiomas también lo hicieron. Obviamente, a Reina Valera 60 lo añadí. Yo, el traductor aquí, no lo dijo el pastor Magdalena. Ahora veámoslo de cerca. Hay suficiente, hay suficiente evidencia externa, ya lo vimos. Ahora veamos la evidencia interna. ¿Qué es acerca de lo que dice? Hay varias cosas que podríamos traerlo aquí a la mesa. No quiero pasar mucho tiempo aquí. Noten, versículo 9, la transición es abrupta. Habiendo, pues, resucitado por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Habiendo, pues, necesariamente demanda continuidad con el versículo que lo precede. Pero lo que sigue en el versículo 9 no continúa en la historia del versículo 8. Versículo 8, las mujeres huyeron del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Pero, pues, habiendo, pues, resucitado Jesús, hay un pronombre ahí sin un antecedente en la sección previa. Hay un pronombre masculino en el versículo 9, espera un antecedente atrás, pero en el versículo 8 el sujeto son mujeres y es una transición muy abrupta. ¿Por qué Marcos entonces diría que primero le apareció a María Magdalena de quien había echado siete demonios? Él aquí está presentándonos a María Magdalena. Y eso es algo raro porque ella ya ha aparecido tres veces en la historia. Tres veces. Capítulo 15, 47, capítulo 16, versículo 1. Realmente no necesitamos otra presentación de María Magdalena. Además, los ángeles le hablaron a Jesús. Hablaron a Pedro, más bien de Jesús, apareciendo en el versículo 7. Dice en Galilea, y la apareciencia, versículos 9 y 20, dice que se presenta en Jerusalén. Versículos 9 al 20, tiene vocabulario que no es usado en ningún otro lugar por Marcos. Hay por lo menos 18 términos aquí que nunca aparecen en el Evangelio de Marcos. La estructura de esta sección añadida es diferente de la manera normal en la que Marcos escribe. El término Señor Jesús aparece aquí, pero en ningún otro lugar de Marcos. Se hace referencia en el versículo 7 a Pedro que fue a Galilea y vio a Jesús. Pedro es la fuente de la historia de Marcos, pero no hay nada de Pedro en el fin de Marcos. La idea de no creer, lo cual se repite tres veces en esa sección, nunca aparece en ningún otro lugar de Marcos. Y el tema de serpientes y veneno y demás, no se encuentra en ningún Evangelio, en ningún Evangelio. De dónde salió este fin, no sabemos, no lo sabemos. Fuera de esto, versículo 9, es un resumen de Lucas 8, 1 al 3. Versículo 10 es tomado de Juan 10, versículo 18, versículo 12, viene de Lucas 24, versículos 13 al 32. Versículo 13 de Lucas 24, versículo 14 de Lucas 24, versículo 15 de Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8. Versículo 16 de Juan 20, 23. Versículos 17 y 18 es una combinación extraña de algunas de las promesas del poder milagroso que nuestro Señor mostró a los discípulos. Entonces, en Mateo 10, Marcos 6, Lucas 10, y después algo de los fenómenos que ocurren en el libro de los Hechos y en la carta de Pablo que llamamos 1 Corintios. Entonces, esto obviamente es algún tipo de paquete resumido que se diseñó para traer un final y de esta manera presentar de una manera más razonable el final de Marcos. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Por qué Marcos termina en donde termina? ¿Puedo ayudarles con esto? Regresemos al capítulo 1. Capítulo 1. Jesús va por el mar, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, había Simón y Andrés, recuerdan la historia. Jesús va por el mar, versículo 16, y fueron a Capernaum, versículo 21, ahí en la sinagoga, en el día de reposo, versículo 22, ¿qué dice? Y que se admiraban, se admiraban de su doctrina. Versículo 25, Jesús reprende un demonio y le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Versículo 27, ¿qué dice? Todos estaban asombrados, todos se asombraron. Capítulo 2. Ustedes conocen la historia de la sanación del paralítico. Jesús perdona sus pecados. Le dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Levanta, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se quedan asombrados. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Capítulo 4. Jesús está en una tormenta. Versículo 37. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba tan cansado que estaba durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, versículo 38, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar calle en Mundés y se suelviento y se hizo gran abonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el capítulo 5, versículo 14, la historia del endemoniado, la gente ve, versículo 15, esta asombrosa sanidad. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, recuerdan que se venía de las tumbas y estaba desnudo, y ahora está sentado, vestido, librado de su demonio o demonios, que llenaban, llenaron prácticamente a toda la multitud de los cerdos y les contaron lo que había acontecido y se asustaron, los asombró. Asombro, temor. Capítulo 5, versículo 33, recuerdan esta maravillosa historia de esta mujer que tocó su ropa, la mujer, versículo 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Al final del capítulo, tomas la mano de la pequeña niña, recuerdan, y le dice a Talitha Kumme que quiere, que significa, versículo 41, niña, a ti te digo, levántate. Esta era la niña que había muerto, la hija de un hombre importante. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Capítulo 6, una vez más en el agua, esta vez camina sobre el agua. capítulo 6, 51, subió ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera. Capítulo 9, la transfiguración de Jesús. Versículo 6 dice, ellos se aterraron, estaban espantados. Capítulo 9, versículo 15, una gran multitud está alrededor de ellos, y los escribas disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró, y corriendo a él. Empiezan a tener una idea aquí, de lo que estamos viendo. Capítulo 9, versículo 32, cuando Jesús estaba enseñando que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Temor y asombro, y asombro. Capítulo 10, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Capítulo 10, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. capítulo 11, versículo 18, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, y está creciendo. Capítulo 12, versículo 17, respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. capítulo 12, versículo 17, y una de las cosas más impresionantes de todas, fue su encuentro con Pilato en el capítulo 15, versículo 4, cuestionándolo. Jesús no responde nada más a Pilato, y Pilato se maravillaba, se maravillaba. Después llegas al capítulo 16, las mujeres llegan a la tumba. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé vienen, y en el versículo 4, pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entrando en el sepulcro se asombraron. En diez de estos pasajes el mismo verbo fue usado, fobeo, espantado, o impresionado. En cinco de ellos un verbo cognado del mismo, y en el resto sinónimos son usados. Y después llegas al 16, 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No puedo pensar en un mejor final. ¿Ustedes? El impresionante Jesús o el Jesús asombroso comienza, concluye como comienza, con asombro por quien es Jesucristo. Y cuando te detienes donde debes detenerte, en Juan, en Marcos más bien, das un paso atrás y quedas asombrado por el asombroso Jesús. Toda lección, todo milagro, toda respuesta asombrosa, toda muestra de sabiduría, todo acto y obra justa te llena de asombro. Asombroso. Debes estar sin palabras, debes quedar sin palabras como Marcos, como las mujeres por el Jesús asombroso. Y creo que así es como fue para nosotros cuando concluimos Marcos. No tomó mucho tiempo para decirme a la gente ¿ahora qué? ¿ahora qué? Hemos estado estudiando a Jesús durante 43 años. Históricamente en los evangelios, 25 años en los evangelios, los cuatro, teológicamente en las epístolas y escatológicamente en Apocalipsis. no hay un mejor tema que vamos a hacer. ¿Quieres regresar? La gente me decía bueno vamos a hacer Juan, 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 ya hicimos Juan. ¿Qué vamos a hacer? No, por favor, por favor estudia Juan, predica Juan. No pueden dejar de estudiar a Jesús asombroso. Si hay algo que falta en la predicación de la iglesia moderna hoy en día es Jesucristo. Hay demasiados predicadores homiléticos no son ni predicaciones son son discursos de cómo arreglar tu vida y elevar tu nivel de comodidad. Pero el hoyo el agujero más grande del vacío más grande de la iglesia es el vacío de la presencia dominante de Jesucristo. Pablo dice porque he determinado no conocer a nadie sino a Jesús y a Él crucificado. Si predicas los evangelios tienes la historia de Jesucristo. Si predicas las epístolas del Nuevo Testamento tienes la teología con respecto a Cristo. Si predicas Apocalipsis tienes la presentación escatológica de Cristo. Siempre es Cristo y la gente dijo, la congregación dijo, no queremos dejar a Cristo. No queremos quitar nuestros ojos de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Hay un lugar en el que no hemos buscado a Cristo y ese es el Antiguo Testamento. Entonces, vayamos al Antiguo Testamento y encontramos a Cristo proféticamente. y eso es el Antiguo Testamento. Y les dije, bueno, bueno, mis nietos, yo les dije, mis nietos juegan un juego. ¿Dónde está Waldo? ¿Tratas de encontrar a Waldo? No puedes encontrarlo si no sabes cómo se ve. Pero si sabes cómo se ve Waldo, lo puedes encontrar. Después de 43 años sabemos cómo se ve Jesús y podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento. Ahora, esa es la manera en la que tienes que proceder. Así tienes que proceder. Porque si lo único que tienes es el Antiguo Testamento sin el Nuevo, el velo, el velo está sobre tu rostro, ¿no es cierto? Puedes leer a Moisés y puedes leer el Antiguo Testamento. El velo no se quita hasta que Cristo aparece. Pero ahora que sabemos cómo se ve, ¡wow! Podemos encontrarlo en todo lugar en donde está en el Antiguo Testamento y lo conoceremos históricamente, teológicamente, escatológicamente y proféticamente. Y comienzas a aparecer, por cierto, desde el principio en el Antiguo Testamento en Génesis 1 porque Él es el Creador. Entonces, cuando has vivido 43 años y te has concentrado casi exclusivamente, claro, en el Nuevo Testamento y has sido prácticamente abrumado por la gloria de Cristo, no puedes escoger otro tema más que Cristo. Entonces, vamos a ir a lo largo del Antiguo Testamento. Hice tres mensajes, voy a hacer otro este domingo para reconstruir el puente de regreso al Antiguo Testamento y el siguiente capítulo de mi vida, por el tiempo que me dé el Señor, vamos a concentrarnos en buscar al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El Señor dijo en el camino de Maús, ¿recuerdan? Comenzando con Moisés y los profetas y todos los escritos habló de las cosas de Él mismo, los apóstoles y discípulos creían completamente en la resurrección sólo cuando entendieron el Antiguo Testamento. Los apóstoles y profetas que salieron la primera generación a predicar el Evangelio basaron toda su predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Vea el libro de Hechos, era la única Biblia que tenían. Basaron toda su predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Aún los escritores del Nuevo Testamento basaron sus escritos en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos listos. No estamos listos para dejar la gloria de Cristo, sino asombrados, cautivados por el asombro de Cristo. Vamos a seguir buscándolo por el tiempo que el Señor nos permita hacer esto. Habiendo hecho ese énfasis en esta mañana, esta noche, quiero hablar de... Y esto va a ser un mensaje de dos partes, hoy en la noche y el viernes en la noche. Quiero hablar de la importancia del Espíritu Santo en nuestra adoración. Y va a ser un estudio de dos partes. Y a la mitad de todo sermón que he predicado en los primeros... en mis primeros años aquí, van a encontrar la misma afirmación que dije. Exactamente a la mitad de todo sermón que prediqué en los primeros años que estuve aquí. por favor pasen... Volten... Por favor pasen... Por favor el volten la cinta. Entonces, por favor pasen al lado dos de la cinta. Entonces, esta noche es el lado uno y el viernes en la noche el lado dos. Oremos. Disfrutamos tanto. Es tan emocionante. Tomar tu palabra y verla desde diferentes...